Para asentar las bases de la nueva era de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, directivos del circuito, dueños de equipo y socios arrancaron mesas de trabajo con cara a la próxima temporada. Sergio Gannem Velázquez, presidente de la Liga, encabezó la reunión realizada en un céntrico hotel de Monterrey y hoy culminan dichas charlas. Estas mesas de trabajo tienen como fin planear lo que viene y llegar con bases más sólidas al Congreso y Asamblea Nacional que se realizará en junio en Cancún. Bueno, principalmente es una mesa de trabajo. Yo quiero agradecerle muchísimo a todos los miembros del Consejo Directivo, a los dueños y presidentes de las organizaciones de la LNVP y a nuestro staff de trabajo. Bueno, el principal acuerdo es de trabajar, de continuar trabajando en beneficio de toda la gente que a lo largo de 16 años hemos puesto nuestro corazón, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro ímpetu en la LNVP, que es el máximo circuito del baloncesto profesional en nuestro país y lo principal es ir en conjunto en un plan de trabajo con una visión 20-25 donde podamos establecer el rumbo que queremos para nuestra Liga. Aquí realmente lo que estamos haciendo es un análisis de cada uno de los rubros que la Liga converge o que la Liga tiene que operar. El tema administrativo, el tema de operaciones, el tema de la mercadotecnia deportiva, el tema de la comunicación, del mismo formato deportivo y una serie de detalles que estamos evaluando en esta mesa de trabajo de dueños, de socios, sí, de la Liga en general precisamente. Eso es lo que estamos viendo, calendarios, propuestas de calendarios de juegos, cómo va a ser la competencia en un formato muy similar al del año pasado, pero con muchas mejorías que les vamos a comunicar en breve. Entre los asistentes estuvieron el presidente saliente, Juan Manuel González, Modesto Robledo, también expresidente y hoy titular de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, Ademeva. Ganen Velázquez estimó que probablemente la temporada 2016-2017 comience en septiembre, pero esos puntos, así como el número de equipos, entre otros, se definirán en esas mesas de trabajo, pero sobre todo en la reunión de Cancún. Con imágenes de Roberto Elizondo e información de Adriana Mancilla para Radio y Televisión Nuevo León. Homero Chávez.